Hola, bienvenidos a la semana número 2 de Vlogmas En estos momentos voy a grabar un tutorial de maquillaje Así es que por eso es que no traigo nada de maquillaje Y aquí tengo mi pequeño setup, como pueden ver Ya fui al gimnasio en la mañana Según yo me iba a levantar a las 7 y media Para poder subir mi video de Vlogmas de la semana número 1 Pero tuve problemas con él ayer en la noche No se guardó bien Y mientras lo estaba tratando de subir hoy Se tardó demasiado Me tuve que esperar y fui un poco tarde al gimnasio Pero por lo menos hice una hora en el gym Me hice unos chinos Pero la verdad es que no me encantaron Pero ya tengo que grabar este video Y solamente les quería dar la bienvenida a este Vlogmas Acabo de terminar de grabar mi video Y la verdad es que estoy súper cansada Porque después de que terminé de grabar el video Bajé a checar unos paquetes que nos llegaron de Psychedelic Love Que pronto sabrán que será Estoy súper cansada Ni siquiera he comido Y ya son las 3 de la tarde Y yo normalmente como como a la 1 Vean el desastre siempre que queda cuando grabo videos Esto no es nada a comparación de otras veces cuando grabo videos Queda horrible el desastre Pero sí, aquí es donde grabo mis videos Esta es la comida de hoy Salmón con triyaki Un poco de verduras Y arroz blanco Hola, solamente quería hacer un pequeño update La verdad es que hoy he estado un poco ocupada He estado como planeando mi semana Viendo qué días tengo libres Para poder hacer cosas Estoy cansada hoy Ahorita voy a hacerme un Acai Bowl Porque es lo único en lo que puedo pensar No me gusta cenarlos diario Porque sé que no es bueno consumir tanta azúcar Antes de irte a dormir Cada vez que los ceno Amanezco con un estómago plano Siento que te funciona demasiado para la digestión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerde que tengo que tomar agua De verdad, tomo demasiada agua todos los días Lleno como tres o cuatro de estos Desde que compré mi Hydro Flask Tomo mucha más agua Ojalá me hicieran sponsor Así es que les recomiendo Que compren un Hydro Flask Especialmente con esta boquilla Porque antes solamente tenía la que se enrosca Y la abre Y si quieren regalarle algo a alguien Para Navidad Creo que un Hydro Flask Sería perfecto ¡Feliz martes! Son las 10.40 Y voy a desayunar ahorita Estoy súper emocionada por el día de hoy Porque finalmente Vamos a tomar fotos Para Sacatelic Love Ojalá que todo salga bien Hoy me toca cocinar Creo que va a ser Pollo con arroz blanco Y papas ¡Suscríbete al canal! Lo que está todo eso Voy a empezar a hacer Como un pequeño guacamole Me encanta comer todo con guacamole Después le voy a poner un poco De este mismo seasoning De material al pollo Está muy muy bueno Se los recomiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les voy a mentir El photoshoot que hicimos El día de hoy No fue un éxito No pudimos lograr La visión que teníamos Así es que Vamos a contactar A un fotógrafo Que nos gustó Como trabaja Esta es la realidad A veces va a ser un éxito A veces no No nos tenemos que rendir Tenemos que seguir tratando Y buscar la manera De solucionarlo Así es que Eso es lo que haremos Estoy un poco aburrida Tengo ganas de hacer algo Pero Ya veremos ¿Qué hacemos? Ryan Little Ya fui al gimnasio Y ya me arreglé Porque voy a ir A desayunar Con una amiga Quiero enseñarles Mis outfits Súper rápido Traigo este top De Zara Estos pantalones Levi's Que ya los conocen Traigo mis botas De Zara Y esta camisa Que Paola me regaló En mi cumple De Zara también Con mi Prada Estoy con Brenda Y ella también pidió Lo mismo Fuimos como con huevo Papas Aguacate Pedí una salsa Porque saben que necesito Salsa con todo Pero Yum Estamos tomando Fotos en el carro Brenda se tiene que ir a trabajar Cuando prefieres tomar fotos Que irte a trabajar Porque tomar fotos Es live Les voy a enseñar Como Mira Lo suben Hasta arriba Nomás Y un splash Nomás Ya fue mucho Pa'y mucho 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 Ahí está Yanely También Disfrutando Su perfecta Mimosa Toman un trago Oh my god Hablando más agua Estamos en una tienda Y de repente vimos Que una niña Estaba empujando A su hermanito Chiquito Pero la niña Tiene como Un bebé Un bebé Un bebé Empujando a un bebé Casi O sea Una niña tenía como Dos años Yo creo Como dos Y estaba empujando La carriola Le empezaba a pegar a todos Y las mamás O sea No le decían nada Y de repente Pasó al lado de mí Se va pasando Al lado de nosotros Y la niña Se fue del lado Con todo La carriola La carriola Se fue del lado Y el bebé Ni siquiera Y las mamás Ahí de Ah Está bien Está bien Venimos A Kabuki Es mi trabajo Donde empezó La misa La verdad Siento que hoy Fue un día Súper Súper Largo Me desperté Como a las 6 Para ir al gym Después Me tuve que arreglar Para ir a desayunar Con una amiga Después de ahí Fui a recoger Era Cindy Ya Nelly Quería ir al mall Para hacer algunas compras navideñas Y la verdad es que No encontré nada Más bien Ellas compraron más cosas Voy a tener que Volver a ir Ya me voy a dormir Porque tengo muchísimo sueño Feliz jueves El día de hoy La verdad es que ha sido Un día Súper chill Relajado Son las 12 y media Como pudieron ver Hace ratito Amaneció Lloviendo Pero demasiado Y les juro Que aquí en Arizona Nunca llueve así Así es que fue como Súper relajante Y divino Puse mi alarma A las 6 Y puse como 10 alarmas Porque últimamente Me ha estado costando Mucho trabajo levantarme Porque cada vez Se hace más y más Obscuro Entonces cuando me desperté A las 6 Escuché que estaba Lloviendo Súper fuerte Dije ok Me despierto a las 6 y media Puse mi alarma Hasta las 6 y media Hasta que me desperté A las 7 Y a las 7 Dije ya O sea ya Me tengo que levantar Tengo que ir al gym Así es que fui Hoy en la noche Vamos a ir a cenar A un restaurante Japonés delicioso Que se llama Nobu Por el cumpleaños de Himana Así es que Me quiero secar el pelo De una vez Ya estoy lista Para la cena Del cumpleaños de Himana Solamente les quería Enseñar rápido Mi outfit Porque ya nos vamos Me puse este top La verdad No me acuerdo Como se llama La tienda Es una tienda Estoraleana Voy a dejar Todos los links Abajo Y me puse Estos pantalones De IMG Con estos tacones Que la verdad No me acuerdo De que boutique son Creo que son Una boutique De aquí de Arizona Con este abrigo De Sara Para el pelo Me hice como unos waves Súper Súper naturales Y para el maquillaje También me maquillé Súper natural Los ojos solamente Le puse como una sombra Café Y pues este es mi outfit Al rato que llegue Al restaurante Me quitaré el abrigo Porque hace un poco De frío afuera Pero adentro Yo creo que va a estar Caliente El cumpleaños de Himana No es hasta el sábado Pero decidió Hacer la cena Esta noche Porque mi papá Trabajo los fines de semana Entonces Queríamos que fuera Él también Y por eso es que Decidió hacerla En jueves Ya tengo muchísima hambre If you'll be okay I don't even know If you'll be okay If you'll be okay Feliz viernes Hoy es el día Hoy es el día El día del photoshoot De Sacatel Club Y la verdad es que Estoy súper emocionada Porque quiero ver las fotos Ojalá que todo salga bien Esta vez Quise maquillarme Como siempre me maquillo Porque así es como Más cómoda Me siento Entonces por eso me hice El mismo maquillaje De siempre ¿Qué Es para mi blog Esta es nuestra comida del día de hoy Es como un pequeño bowl de arroz Frijoles, aguacate, pollo Spicy mayo y camote No les voy a mentir Pero el día de hoy ha sido un día súper ocupado Súper movido para mí Entonces por eso es que no he estado grabando tanto en mi día Pero la verdad es que el photoshoot fue un succes Todavía no faltan ver las fotos Se ve que las fotos van a estar súper padres Ahorita acabo de ir a Target Porque compro unas cosas para grabar un video Hoy fue como mi único día libre O sea, en sí más o menos Porque la mañana fue el photoshoot Después fui a mi casa a comer Después ahí tenía tiempo para pasar a Target Para comprar las cosas para el video Pase al banco, al correo A comprar comida para mis perros Estoy exhausta, no les voy a mentir Mañana hace el cumpleaños de Jimena Entonces vamos a estar todo el día con ella Y no tengo como un tiempo libre Para hacer todas mis cosas Y el domingo nos vamos a ir a una cabaña Con unos amigos Entonces tenía que terminar todo antes de irme Pero ahorita voy a ir a Jamba Juice Porque me merezco un premio Y después voy a ir a comer tacos Porque Who Doesn't Love Tacos Y ya, eso es todo lo que vamos a hacer Comencé a editar este vlog Para poder terminarlo lo más pronto posible Ya que pueda tener un fin de semana súper ocupado Me di cuenta de que no he estado grabando demasiado Durante el día Pero es que la verdad Ha sido una semana muy ocupada para mí Normalmente trato de grabar todo lo que hago, literal Pero como les digo Ha sido una semana súper ocupada Ahorita voy a seguir editando Yo creo que como hasta las 12 Ya me puse mi pijama También me bañé You gotta do what you gotta do Who, you Tell me What can I do ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!